Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa de especial que desarrollamos con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica y que en el marco de especiales Universidad de Costa Rica hacemos televisión con sentido y le presentamos hoy un trabajo que ha venido siendo una secuencia relacionada a la energía y que hoy habla sobre los planes de descarbonización y la relación con el consumidor. Para eso creo que traemos una voz autorizada en estos temas y sobre todo en el cuestionamiento desde la energía con un especialista en el área como es don Jorge Blanco. ¿Qué tal don Jorge? ¿Cómo está don Marlon? Muchas gracias por invitarme una vez más aquí a Canal UCR, televisión con sentido. Y esperamos que de hecho usted siga después con esta serie de programas que han sido muy significativos para nosotros. Y también nos acompaña don Roberto Jiménez, quien es el regulador general y el que recibe, como estábamos conversando antes de iniciar el programa, la papa caliente del consumidor. Yo tengo como una pregunta problematizadora para iniciar y está relacionada con la generación de la política pública y esa relación que necesariamente debería tener la autoridad reguladora. Existe un plan bien constatado desde el gobierno sobre cómo gestionar la energía y en el marco de cómo se gestiona esa energía hemos tenido invitados que dicen que ese corsé no está bien montado. ¿A la hora de ese proyecto de comunicación el Estado ha sido consecuente con la autoridad? Bueno, en general nosotros lo que hemos percibido es que hay un igamen básico en la RCEP y es el artículo 1 en donde indica que todas las acciones de la RCEP deben de tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas sectoriales, los decretos de política pública, todas las acciones de política pública de carácter general o orientadoras que tengan que ver con los servicios regulados. Ahí uno puede encontrar diferentes carencias o posibilidades de mejora. Una es que a veces las políticas se definen de forma tan general que no da pie para poder operacionalizar instrumentos de política misma a nivel de sectores o de política regulatoria que todavía es mucho más delicado ya que tiene que estar muy preciso el qué y el por qué para nosotros definir el cómo a través de una metodología tarifaria o una reglamentación podemos dar los recursos a través de una tarifa para que se lleven a cabo las acciones o las inversiones que se requieren. Y hay veces, hay sectores que se les olvida que existe la RCEP o que existen la necesidad de tarifas y políticas públicas que concreten las acciones que deberíamos de desarrollar y no tienen en cuenta ese elemento importantísimo en la vida de un país que es la parte de ingresos a través de la tarifa que se tiene. Entonces, hay esa dimensión. Hemos estado tratando de articular y coordinar con Mideplan, con todos los ministros, rectores de los sectores que tienen que ver con la RCEP, tratando de construir esa agenda constructiva buena de tal manera que esos planes que se tienen concebidos, el qué y para qué se pueda concretar en cómo a través de una reglamentación o una metodología tarifaria que sea coherente y fortalezca las acciones que se están tomando en el ámbito de la política. Vea, don Jorge, que todo lo que hemos venido hablando de alguna manera encadena esa reflexión que plantea don Roberto. Sí, hay un concepto importante que le interesa mucho a los consumidores, a los abonados, a los receptores del servicio público y es que el ESNE fue fundado en el año 28, tenemos casi 90 años de regulación y en ese momento el ESNE se basó en el principio de servicio al costo. Entonces, me interesa saber si ese principio, el servicio al costo, dada la fundación del ESNE y luego la fundación de la RCEP con la ley 7593, ha sido, digamos, en beneficio de la mayoría de los consumidores y abonados en este país, haciendo, digamos, que las tarifas sean lo más accesibles posibles para ellos. Bueno, valga el punto para indicar que la RCEP, la regulación más bien en Costa Rica, está cumpliendo este año 90 años. Hace 90 años Costa Rica y grandes costarricenses decidieron de que habían servicios públicos estratégicos para el desarrollo, que había ciertas asimetrías en el poder de las que prestaban los servicios en ese momento las eléctricas con los usuarios y que para poder desarrollar un país se ocupaba entonces fomentar el desarrollo de los servicios públicos, no dejándola a la libre, sino definiendo un servicio al costo, más una rentabilidad razonable para el crecimiento y desarrollo de todos los servicios que el país requería. Hace 90 años de esto y lo que uno puede deducir de esto es que Costa Rica es un país que ha decidido de forma muy particular cómo se desarrolla, pese a que tenemos serios problemas en la actualidad de diferente índole, el saldo de la sociedad costarricense de los últimos 90 años en el tema de regulación son bastante positivos. Hay que entender que la regulación se da, como dije antes, porque hay asimetría de poder, porque los mercados son imperfectos, porque los usuarios no tienen la capacidad de negociar directamente con un prestador y entonces aparece el ARCEP como un ente que tiene con criterios técnicos, facultades legales para poder definir una tarifa. Esto es de gran importancia y creemos que se ha hecho de buena forma y pasando al punto de servicio al costo, la ley del ARCEP plantea dos elementos que parecen contradictorios pero que son fundamentales en el quehacer nuestro y es, define por un lado que el servicio es el servicio al costo, pero por otro define que debe darse el equilibrio financiero a las empresas prestadoras. Entonces, ese balance, ese equilibrio la organización ARCEP tiene que lograrlo, no está sujeto a discusiones, a problemáticas, pero es una ciencia y un arte de lo posible entre el interés de los usuarios y los prestadores de servicios públicos, cómo hacerlo. Y ahí, en esa visión de servicio al costo, también tenemos otro gran dilema en la actualidad, es cómo tenemos un ente regulador que propice y crea las condiciones para lograr eficiencia a los prestadores de servicios públicos. Cómo hacemos que ese servicio al costo no quede para que sea un servicio a cualquier costo. Hay una realidad y ahora tal vez también lo hayamos conversado y es que, aunque ese balance está encima, es muy complejo porque también cuando ponemos a los consumidores de un lado y también a las empresas, hay una fuerza transparente que atraviesa y es un brazo muy potente que tiene que ver con la política que pueden gestionar esas empresas comerciales también. Sí, en general Costa Rica ha ido cambiando, la institucionalidad se ha ido fortaleciendo, no estamos fuera de esas posibilidades de influencia. Sin embargo, la RCEP ha establecido normas técnicas, criterios y procedimientos muy rigurosos que cuesta mucho saltarse y que son de carácter técnico, llámese económico, ingenieril y legal que permiten entonces subsanar un poco esa dependencia o relación que se tenía con el sector político y con los operadores que podrían tener incidencia o influencia. No digo que ese juego se siga dando en alguna medida, pero tenemos herramientas para mantener y hacer valer esa autonomía de criterio que es una organización de carácter técnico que lo que busca es el bien de la colectividad. En ese equilibrio financiero hay casos difíciles para la regulación porque la eficiencia de las instituciones a veces no es la que se requiere. Por ejemplo, el caso de reventazón, el caso de valsa inferior, el caso de las convenciones colectivas es un problema importante para poder definir una tarifa que incluye los procesos. Vamos a dejar eso para el otro bloque y hacemos una reflexión sobre todo el caso de reventazón que creo que es muy importante. Estamos haciendo televisión con sentido, acá en especial es la Universidad de Costa Rica, pero creo que también el regulador, aunque no lo haya dicho, deja también un llamado de atención importante porque muchas de esas audiencias que son llamadas por la autoridad reguladora no tienen presencia sistemática de la ciudadanía y el hecho que en ocasiones las mismas empresas desde el comercio puedan lograr más reivindicaciones va de la mano de la falta de activismo social y que creo que es parte de la labor que deberíamos desarrollar nosotros como ciudadanos críticos. Ya casi volvemos. Regresamos a especiales Universidad de Costa Rica con el regulador general y un escenario muy ciudadano, por cierto, don Roberto. Don Jorge, usted estaba haciendo una consulta en el marco de cómo ese balance es posible. Le doy la palabra. Sí, hay casos especiales donde el equilibrio financiero y el concepto de servicio al costo tienen una importancia relativa. Por ejemplo, cuando la demanda eléctrica no está creciendo como se planificaba que creciera, se planificaba que creciera el 4 o 5%, está creciendo a menos del 1% en un año y 2% en promedio, entonces las ventas de las empresas se reducen. Y aparecen casos de ciertos proyectos que tienen un sobrecosto o de convicciones colectivas como las de Recope, que tienen ciertas actividades que no puede considerar el precio establecido por la RCEP. Entonces, la RCEP tiene, digamos, modelos tarifarios que introducen ciertos conceptos y ciertos conceptos no. ¿Cómo se hacen esos casos de esas ineficiencias, digamos, institucionales? El concepto de servicio al costo ha sido usado y quizás mal usado y sobreusado. En general, cuando nosotros ingresamos a RCEP nos encontramos en una gran disyuntiva, muy fuerte, y en el sector eléctrico en particular y en el sector de hidrocarburos. Y eran proyectos de gran magnitud, algunos de los cuales habían costado el doble, por diferentes razones, y que venían para las aplicaciones tarifarias. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, Balsa, que se menciona ahora, y menor grado de reventazón, que sí es un proyecto caro. El país había decidido, porque los procesos de planificación del sector eléctrico son de largo plazo, de que las tasas de crecimiento generalmente eran de 4 o 5 por ciento, y ahora tenemos tasas del 1 por ciento o menos, como indicaba, se indicaba antes. ¿Qué disposiciones tomamos nosotros para tratar de evitar ese efecto sobre los usuarios y sobre la competitividad del país? Es gravísimo, muy grave. Uno, dimos una serie de alineamientos, de tal manera de que se verificara que los proyectos, que los montos y partidas que se iban a capitalizar fueran absolutamente racionales, con una justificación precisa y clara, y los que no, tenían que dejarse sin capitalizar las obras, es decir, sin reconocimiento. En segundo término, jugar un papel mucho más activo con los procesos de inversión, porque nos estaban llegando los proyectos ya para capitalizar y ya para reconocer en tarifas. Lo que queremos es participar, y estamos participando de forma previa, en la definición, que hay una carencia de la política de planificación del desarrollo eléctrico del país, pero también de fiscalización de las obras, de tal forma de que pudiéramos conocer y entender la problemática de los proyectos para tener criterios y dar recomendaciones para que cuando llegue a capitalizarse no sean por los montos que ya las empresas han decidido. Otro elemento importante es que encontramos proyectos que tal vez tenían una vida útil de 40 años y tenían financiamientos por 12 años. Hay esquemas de muy corto plazo, donde lo que crea es una desigualdad intergeneracional, es decir, los usuarios actuales están pagando proyectos que va a tener dos o tres generaciones futuras, lo cual lleva a una carga sobre las generaciones actuales muy fuerte, y una carga sobre la competitividad del país. Eso definimos que por lo menos, si un proyecto va a tener una vida de 40 años, por lo menos debe de financiarse a 30 años. Y una serie de disposiciones adicionales que hemos tenido que ir tomando. En el caso de los gastos de operación, como lo que se menciona, de los beneficios que tienen los trabajadores, es que sean los justos, los razonables, los apropiados, de acuerdo a las condiciones del país y el entorno, del marco legal, pero un marco legal que cada día tenemos que ir ajustando para que podamos tener salarios justos y desarrollo de la sociedad, pero que los servicios públicos también se den en términos de una tarifa razonable y justa para toda la sociedad. Este es un proceso muy complejo, porque hay normas y disposiciones que a veces nos obligan a tener que reconocerle a un prestador de que el proyecto le costó tanto y nosotros analizar de forma muy seria, muy rigurosa, de que ese monto es razonable o no es razonable. La fiscalización de proyectos, hemos logrado determinar que hay duplicaciones, es decir, nos han planteado y en todos los sectores regulados, tarifas donde le reconocemos una inversión y en otra tarifa venían con otro proyecto, con otro nombre siendo el mismo y hemos logrado evitar esto. Pero se puede calificar que cuando un proyecto se pone adelante y tiene una serie de efectos deficitarios y desea hacer negocio a partir de eso, ¿no es un buen proceso metodológico que ha sido llevado hacia la autoridad reguladora de algún modo? Es que siempre vamos a tener prestadores que buscan obtener la mejor tarifa, eso es un proceso, esos son sus ingresos y nosotros por otra parte de ver que esos costos sean los razonables para darle una tarifa justa, para lograr el equilibrio financiero del operador, pero de cara a un usuario que está pidiendo y exigiendo no solamente una tarifa justa, sino la calidad apropiada del servicio público. Me queda un minuto y quisiera como que planteemos de una vez el tema que estaría trabajando en el... Sí, ahora también la ley de ARCEP contempla el aspecto ambiental, estamos en un proceso... De descarbonización. ...que definió el gobierno de descarbonización de la economía y ahora, digamos, una variable más para la fijación tarifaria. ¿Qué piensa la ARCEP del proceso de descarbonización de la economía de este país? Bueno, yo creo que es el camino correcto, estamos muy entusiastas trabajando en diferentes planes y programas, hemos desarrollado cooperación internacional con el Banco Mundial para el análisis de la posibilidad de desarrollo de usos eléctricos, hemos tratado de desarrollar metodologías tarifarias como el de agua, que integra la variable ambiental por primera vez, es la variable de protección del recurso hídrico, la matriz eléctrica, como sabemos más bien, el gran dilema es cómo logramos un equilibrio de descarbonización, ya que tenemos un porcentaje muy elevado de fuentes renovables que se utilizan en el país, con un costo razonable y una seguridad de suministro apropiado. Entonces, el gran reto Costa Rica en el tema de descarbonización pasa por el sector transporte, que usa el 70% de los hidrocarburos del país, así es que hacia esa dirección deben de desarrollarse las acciones, y en ARCEP estamos trabajando y apoyando, a través de estudios y de metodologías futuras, diferentes iniciativas. Sí, es importante porque la demanda de hidrocarburos sigue creciendo aceleradamente, un 3% anual y también el consumo de LPG, crece un 7%, la gente se pasa de electricidad a LPG, entonces no solamente el sector industrial, el sector transporte, sino el sector residencial son un campo importante para ese proceso de descarbonización. Y tal vez algo importante que también inclusive el ministro planteaba acá en el programa, y era que ellos han generado una ruta de trabajo, y él dice que esa ruta es posible de acá a menos de 15 años, en 10 años, lograr una serie de cambios. Y don Jorge casualmente fue un fiel opositor al respecto de eso, y creemos que la autoridad reguladora genera espacios para que esos cambios puedan darse de manera progresiva, de algún modo representan una potencia de la reflexión desde lo que significa regular en nuestro país, que por cierto están de plácemes con sus 90 años. Ya casi regresamos y volvemos a Especiales Universidad de Costa Rica. Gracias. En Especiales Universidad de Costa Rica hacemos Televisión con Sentido, hoy hablamos sobre todo cómo desde la autoridad reguladora, la descarbonización, tiene una afectación directa sobre el consumo, y que muchas veces no se ve de manifiesto en las audiencias cuando la ciudadanía no toca la puerta del dintel para vociferar sus indignaciones. A propósito de esas indignaciones, don Jorge, usted siempre ha planteado un poquito la preocupación de que existen clases privilegiadas, que de algún modo tienen que pagar el recibo cuando migramos hacia energías más limpias. En ese contexto, ¿cómo podemos entender un poquito, inclusive tal vez para explicarle a la audiencia cuando nos referimos al gas licuado? Sí, una aclaración, el gas licuado de petróleo es un derivado del crudo, del petróleo, ¿verdad? Cuando hablamos del EPG. No se debe confundir con el gas natural licuado, que es también un hidrocarburo, pero es el gas natural licuado. ¿Y para qué se usa uno y para qué se usa otro? Para que le quede claro lo que dice. Son básicamente para los mismos servicios, pero son de diferente fuente, unos de crudo y otros de gas natural. En el proceso de descarbonización, uno, digamos, en el sector eléctrico, ve que el 80% de los consumidores consumen menos de 300 kilovatis hora, ¿verdad? Y la gente también ve que si se pasa a cocinar con gas licuado de petróleo, tiene un ahorro importante. Entonces, el reto de descarbonización del sector transporte ya toca también al sector industrial y al sector residencial. En este caso, digamos, el planteamiento de lo que se está haciendo, de que la gente adquiera vehículos eléctricos, son gente de clase media alta los que pueden adquirir esos vehículos eléctricos. Bueno, entonces, me parece que, en cierto modo, ese proceso de descarbonización tiende a ser elitista y no favorece a la mayoría de los consumidores, incluso no pueden participar en el proceso de descarbonización. En general, las tecnologías nuevas son generalmente más limpias y es el camino correcto. Sin embargo, hemos visto que tienen sus costos. Pese a que, por ejemplo, la fuente solar fotovoltaica ha disminuido tremendamente sus costos, las baterías han disminuido. Hay muchos otros servicios, perdón, otras fuentes que siguen siendo costosas. Cuando se dio la ley de autos eléctricos, una de las observaciones que se hicieron desde la ADC era que era muy importante considerar el tema de los autobuses, porque un autobús y mejorar los sistemas de transporte colectivo tienen 14 veces mejor efecto que un carro eléctrico particular. 14 veces. Por otra parte, todo el proceso que el país, de forma positiva, ha desarrollado para llevar a Euro 5 los buses, los autobuses tienen un costo. O sea, y las inversiones van a tener que hacerlo los autobuseros pronto y eso se transfiere a la tarifa. Y uno, cuando está en este sector, se encuentra de que las personas pueden decir 100 colones, 50 colones es poco, pero para muchas familias y la mayoría de las personas es un costo importante. Aunque hago paréntesis, hay algo muy importante que nos dijo don Jorge en un momento determinado en este programa y teníamos al ministro. Y don Jorge dijo, lo que dice el ministro es mentira. Es imposible lograr que este proceso se dé a los años que planteaba al menos el Estado en este momento. Y que usted al menos veo que sí lo ve desde una perspectiva más progresista. Y desde el punto de vista de los buses, China tiene 5 mil buses eléctricos. Y Alemania, 500 buses eléctricos. Entonces, no es... Y según el Congreso de Arzap que fuimos, el experto decía, o compran masivamente autobuses o mejor no compran eléctricos. Sí, al fin y al cabo siempre hay un tema. Obviamente esto no tiene que ver directamente con la autoridad, pero claro que en el balance, cuando ustedes reciben la posibilidad de reivindicar en el consumidor, la posibilidad que nos ha dicho don Jorge siempre, y a mí me quedan muchos de estos programas, una enseñanza y lo veo casi que a manera de gran maestro, don Jorge, que ha tenido una preocupación directa sobre cómo afecta el bolsillo. Porque al final el consumidor, don Roberto, tiene que pagar la factura. Bueno, es que yo voy a un punto. Todas las políticas públicas tienen un efecto de carácter económico y por tanto en la tarifa. Siempre es fundamental hacer análisis costo-beneficio, hacer análisis de factibilidad y de impacto social y económico y ambiental, para ver la posibilidad de que una alternativa, una política o un proyecto, verdaderamente es posible y no tiene efectos tan negativos sobre la sociedad. En general, el uso de aparatos eficientes siempre ha tenido la gran contradicción de que las familias más pobres no las pueden adquirir. Entonces, generalmente tienden a usar aparatos que son más ineficientes y por tanto se requeriría paralelamente una política pública en ese sentido. Igualmente los vehículos. ¿Qué es lo que vamos a tener en Costa Rica si se incentiva todos los vehículos eléctricos? Nos va a haber una transferencia de los que pueden comprar el vehículo eléctrico y esos vehículos van a pasar a que son de diésel o de gasolina, pasan a otro sector. Entonces lo que vamos a tener es seguramente un sector bien saturado. ¿Y qué tan accesibles van a ser también? Sí, ese es otro tema. Ese tema es importante. Yo lo que voy es a la política pública. Cualquier decisión de política pública que se tome, siempre en caso de servicios públicos tiene un dilema en carácter regulatorio en la tarifa. Que los buses sean Euro 5 va a tener una implicación en las inversiones que hacen los autobuseros y eso tiene un impacto en la tarifa. La decisión de descarbonizar y que Costa Rica es ejemplo mundial y queda muy fácil es poner a cualquier parte del mundo la matriz eléctrica que tenemos, pero eso no necesariamente es lo más barato, lo de menor costo. Tiene menos emisiones de dióxido de carbono, genera más autonomía energética para el país porque no estamos en las oscilaciones de los precios de petróleo, pero cuando los precios de petróleo están más bajos, no necesariamente las tarifas eléctricas son las más bajas comparadas con los países que tienen matrices más sucias. Entonces ese tema, ese trade-off, esa decisión de política de mediano y largo plazo hay que entenderla porque generalmente cuando hay oscilaciones, el precio del petróleo subió y que he dicho que estamos en Costa Rica porque tenemos una matriz eléctrica con fuente renovable. Ah, pero cuando los precios de petróleo están bajos, entonces ¿qué falta de competitividad del país tenemos? ¿De algún modo el recibo nunca va a bajar desde esa perspectiva? Nunca baja, no, sí, hay metodologías que ajustan las tarifas eléctricas, por ejemplo, de acuerdo a los precios de petróleo, eso se ajusta cada mes. No, no, que hay otro elemento importante es el de la política de precios. Pues cada minuto. La política de precios la fija el gobierno a través del MINAE. Sí, de acuerdo. Y no es la autoridad reguladora. Totalmente de acuerdo. Los subsidios puede ser que provengan del gobierno, aunque la autoridad reguladora no esté de acuerdo en los subsidios. En el marco de toda esta conversación creo que desde la autoridad reguladora podemos entender esa posición difícil de lograr balances, sobre todo con una ciudadanía que poco a poco le ha faltado presencia para poder reivindicar algunos procesos. Y lo otro es que de algún modo desde el sector comercial se ha logrado tal vez también entender y transparentar procesos que la autoridad ha hecho desde siempre. Nosotros desde que llegamos a la ADRCEP establecimos un fin muy importante y es lograr procesos verdaderamente efectivos de participación social. Pusimos las preaudiencias que hay que evaluarlas, a ver si es el mejor mecanismo. Tenemos talleres participativos con usuarios y prestadores que realizamos. Pero al fin y al cabo cuando hay veces nos da pena, tristeza, hacer una audiencia pública nos llegan todos los prestadores y no nos llega ningún usuario. Y estamos haciendo un esfuerzo para orientar, ayudar técnicamente a los usuarios para que verdaderamente entiendan los procesos a que son sujetos. También hay que tener claro y ser muy preciso con los sectores de que he visitado comunidades que dicen no es que ocupamos que nos den más servicio de bus en lugar de cada hora, en cada media hora. Bueno, pues ¿quién lo paga? Costa Rica no tiene un sistema subsidiado. La electricidad tiene los 200 primeros kilovatos hora, tienen un subsidio que es para todas las personas que hay que modificar. Entonces ahí viene la política pública que sea coherente para la búsqueda de la sostenibilidad. Don Roberto, Don Jorge, muchas gracias. Haciendo siempre televisión con sentido de esta entrega de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, donde esta secuencia le ha mostrado un mapa claro de quién consume, la autoridad reguladora que está en el medio, el Estado, en este caso del ministro que lo trajimos acá, también a especiales de la Universidad de Costa Rica y por supuesto la Cámara de Industrias que ha sido fundamental en este caso en particular. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.